Bésame 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 mucho Que tengo miedo A perderte Perderte después Bésame 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 mucho Como si fuese Esta noche La última vez Bésame 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 mucho Que tengo miedo A perderte Perderte después Quiero tenerte Muy cerca Mirarme en tus ojos Vente junto a mi Piensa Que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos De ti Bésame Bésame mucho 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 Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 mucho Que tengo miedo Que tengo miedo A perderte Perderte después Que tengo miedo A perderse Perderte Otra vez Bésame 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 mucho Bésame 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 Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 mucho Me tengo miedo a perder el eterno